Por ahí también hay otros chismes que se han creado, que crean cuestionantes en el mundo del deporte y es que Canelo, el boxeador súper famoso, él le hizo, bueno se enojó con Messi más bien que es el futbolista, actualmente está disputándose ahí con su selección de Argentina en la mundial de fútbol y él dice que lo amenaza por el gesto que tuvo con la, bueno viene siendo la camiseta, la sudadera que tiene a México como tal y se puede notar en el video como Messi pues simplemente como que hace un movimiento y por casualidad estuvo la camiseta de México ahí debajo, hay amenazas de por medio, cuidado si me encuentras por ahí incluso hay unos mensajitos que ahora producción nos va a colocar Bueno ahí están todos, bueno están como celebrando básicamente en la final, bueno ahí podemos ver, poquito Bien, perfecto, esa fue básicamente un video que se viralizó y aquí podemos ver los tweets precisos de Canelo Álvarez Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera Bueno, que te cuento, se puede apreciar incluso en el video, en el audiovisual como él incluso estaba como viendo hacia arriba, movió el pie y bueno pues pura casualidad aquí hay otro tweet, así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México no hablo del país de Argentina, hablo de Messi por su mamada que hizo Ay Dios mío, la palabra censurada, bueno esa es la percepción de Canelo y ahí tenemos otro más Que le pida a Dios que no me lo encuentre, ustedes se imaginan ser amenazado por Canelo Álvarez O sea yo no me lo puedo imaginar, yo me imagino a Messi como ha de estar El que no defienda su patria es un pii, una cosa es el fanatismo, otra es su identidad Viva México, pii, como tal, bueno esas fueron las palabras de Canelo, a Messi que se cuide Aunque él no tiene teléfono, yo me imagino que él ni siquiera ha enterado de lo que está pasando Digo yo, ¿verdad?